El productor ejecutivo Bell de Mayo ha tuiteado lo siguiente que parece haber spoileado lo que sería el final de esta primera temporada de X-Men 97 y es que como ves en el tweet tarea para la semana un caní X-Men 304 de 1993 se desarrollan algunos eventos de Fatal Attractions ahora bien la saga de Fatal Attractions comprende seis números y tiene su clímax en lo que ya se considera una historia clásica de los X-Men en justamente X-Men 25 y Wolverine también un clásico 75 todo en el año 93 viendo cómo han sucedido los hechos es muy plausible que tengamos una confrontación entre Charles y Magneto que efectivamente es una de las cosas que ocurre durante Fatal Attraction ahora bien la situación en estos cómics es bastante extrema tenemos un Magneto muy radicalizado y bueno pasan muchas otras cosas que en este vídeo prefiero no spoilearte te dejo aquí una guía de lectura si es que quieres averiguar ahora bien para mí saltan un poco las alarmas porque Fatal Attractions es una historia clásica y muy disfrutable claro que sí recomiendo que la todo el mundo la vaya y la lea no es de mis preferidas por una razón y es que se saca tiene muchas consecuencias que duran años estamos hablando de unos cómics que salen en 93 que va a tener consecuencias hasta 97 99 vamos a dejar de ver a personajes por años algunos personajes bueno eso ya lo comenté en el vídeo que hice donde hablo de Cíclope cambian su aspecto es el origen de un enemigo que recién vamos a ver en el año 95 96 es decir pasan cosas en ese cómic que vamos a estar arrastrando por años lo cual es algo que a mí personalmente no me llama mucho la atención y si bien es cierto que hasta ahora hemos tenido una masterclass de cómo es que se adaptan precisamente años y sagas larguísimas en uno o dos capítulos en particular Fatal Attractions tiene tantísimas cosas y son tantos años que a mí particularmente no no me llama la atención ver eso por lo menos en este momento si me dices que vas a hacer Fatal Attractions en toda una segunda temporada de 10 12 capítulos ahí sí porque es que en una de sus consecuencias tendríamos tendríamos que enfrentar a Unslawn y esa batalla involucra a todo el universo de Marvel y de alguna manera lo resetea con otra consecuencia más que se llamaría Hero Reborn de manera que ir por este camino de Fatal Attractions para un final no para un comienzo lo vemos como un desacierto como algo que no va a terminar de cerrar habría que acelerar mucho lo de operación cero tolerancia y bastión esas son dos cosas distintas operación cero tolerancia la dan de baja la cierran pero bastión como villano sigue activo y sigue activo por muchísimos años y quien le da final a bastión es el mismo Wolverine un par de años después cero tolerancia no me gustaría que se cierre el tema de con bastión tan aceleradamente creo que eso merece sus propios dos capítulos y un final satisfactorio que bueno acelerarlo y cerrarlo ahí rápido y ver cómo hacemos que Charles y Magneto peleen a muerte con bueno con Charles ahí en modo kill beat no que es lo que ocurre en Fatal Attractions y es otra de las consecuencias de ese cómic un equipo fracturado se acaba el sueño de Xavier me cuesta verlo como un cierre a mí me gustaría que fuésemos más por Eve of Destruction me parece que eso se cierra más satisfactoriamente me parece que tenemos que tener un final un poco más optimista algo que sea un poco más satisfactorio para el Kokoro después de la muerte de Gambit y no dejar una herida abierta allí hasta no sé hasta que sea la segunda temporada y veamos a ver cómo resolverlo que no le haría justicia a tantos momentos chéveres que hemos tenido en la serie bueno te dejo por aquí reviews y otras cositas relacionadas a X-Men nos vemos en el próximo vídeo comenta suscríbete comparte y nos vemos chao